Bueno, qué bien, estamos aquí en el Cineteatro Goya porque queremos informarnos de la programación para esta semana, estos días. Hay algunas que permanecen y otras que la cambian. Normalmente siempre nos viene el cambio de cartelera. Pues el responsable del sexto, que es nuestro querido Juan Luca, un gran profesional, nos va a hablar de esta programación y lo va a hacer muchas otras veces. Esta va a ser la primera de muchas veces más que ya nos va a informar del cine. Por fin, ya tenemos la información de primera mano. Juan Luca, qué tal, buenos días. Muy buenas, Serena. Muy buenos días. Venimos a informarnos de la programación de cine para toda la semana. ¿Cuál se va ya de cartelera y cuál viene nueva y cuál está en candelero? Bueno, pues esta semana dura todavía las 50 sombras más oscuras, que bueno, pues como todo el mundo sabe, desde la semana pasada que se estrenó ha sido la más taquillera. Después, mantengo... ¿Qué hora tienes, por ejemplo? Pues mira, vamos a tener más o menos sobre cada hora. Es decir, empezaremos el sábado sobre las 4 y media de la tarde y así a 6 y media, 7, 8 y media, 10 y 10 y media de la noche. Sí, sábados y domingos. Y después, los días entre semana sería a partir de las 6 y media de la tarde, sería 6 y media, 7 y media, 8 y media y 10 y media. ¿Qué crítica ha tenido esta película? ¿Qué crítica está teniendo? La crítica ha sido espectacular. La crítica ha sido espectacular. Dicen que es mucho mejor. Dicen que es muchísimo mejor porque, bueno, por no contar tampoco mucho, es más historia de amor y, bueno, pues a las chicas y a todo el mundo que la ha visto le ha gustado muchísimo más que la primera. Bueno, y que les guste otra categoría en cine o, si es afición o miedo, ¿qué otras cosas se podría recomendar? Sí, sí. Claro, claro, podemos tener también, bueno, tenemos también Valerina, que es una película infantil que lleva ya más de tres semanas en cartelera, que está funcionando muy bien para los peques. Tenemos también la de Lego Batman, que es esta que tenemos aquí, que también funciona muy bien para los peques. Después tenemos también figuras ocultas, que trata de tres señoras de color que ayudan a la NASA. Muy buena película. Tenemos también todavía en cartelera la de La La Land, que sigue funcionando muy bien también. Y no nos podemos olvidar que tenemos también en cartelera nosotros películas en versión original, sustitulada al español. Bueno, aparte también de la ópera y todo este programa que tenéis, está muy bonito. Aparte también de la ópera, que este jueves en concreto, día 16, a las 17.15, tendremos una ópera en directo, que si mal no recuerdo, es Cosi de Tutti. Creo que es, si mal no recuerdo, a las 7.15 de la tarde, donde estaremos hasta las 11.30 de la noche con la ópera. Y entre medias tenemos un catering espectacular para todos los clientes. Estupendo. Bueno, también tenéis para la venta online. O sea, que hay personas que quieran que es pegar a la cola, pues lo puede hacer online. No tiene que esperar a cola ninguna, ¿no? Porque la verdad es que hemos crecido muchas veces, está lleno. Sí, sí, sí. Tenemos nuestra página web, que sería info arroba cinesteatro goya, todo junto, punto com. Ahí pueden ver toda la cartelera todas las semanas, por si hay alguna modificación en algún día en concreto. Y donde desde ahí se pueden seleccionar y coger la butaca sin tener que esperar cola. Muy bien, pues enhorabuena. La semana que viene venimos a informar de más películas, ¿te parece? Muchas gracias. Y vamos a ver las críticas de Gadola Bella y ya te contaré, que voy a ver esta. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Selena. Gracias.